¡Malvado! Es un T29 Es un T29 Toma Se movió Tengo aquí Lo tengo Es buena, vale Bumba Bumba Sin apuntar Hay que esperar que el cañón esté inmóvil Y dejar el círculo abajo Porque a veces el círculo no se mueve El círculo Cuando tiene obstáculo no se mueve Pero cuando ustedes ponen el círculo grande Sí Le dio El Rue le dio Lo despedazó No hay nada Es que aquí no hay nada No hay nada O sea, sencillamente no hay Aunque no me gusta estarme metiendo Por aquí Bumba Vamos a ver Claro, tampoco es que nos vayamos Allá hay uno Allá, que de aquí te estoy viendo Cañón dañado Sí, lanza Lanza la fumígena Lanza la fumígena Avispado Me voy a quedar por aquí Eso Claro que sí Claro que sí T29, por Dios Es que miren eso Es que prácticamente tira voleo El T29 tira voleo Y sean todos bienvenidos chicos A una nueva batalla de War Thunder En el canal Y nos encontramos en una batalla Con Nuestro querido amigo Tiger 2BH Para seguir probando El 6.7 Me gustó Me gustó Vamos a ver Qué podemos hacer Con el Amiguín Muy fuerte Pero también muy Muy débil Al mismo tiempo Eso Como era de suponerse Bumba Bumba Esto fue un objeto 902 Parecía, ¿verdad? Me parecía Y ese es un 7 7.0 Si no me equivoco Un 7.0 Sí Tener cuidado por aquí Ok El enemigo ha tomado la iniciativa Buena Genial Vamos a ver A una Una de esta De estos juguetes Aquí con cuidado Sabía Estaba atrás de los matorrales Qué rata De 28 Ok Vámonos con nuestro amigo A ver qué conseguimos Por aquí El enemigo ha tomado Una zona Hicimos contacto Con el Enemiguín Vena Te gusta Te gusta Te gusta Atracar por las espaldas ¿Verdad? Y hacer Hacer El rata Si no hacemos Algo rápido El enemigo Va a ganar Uy 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 Pero es que Nos destruyeron A todos Los destruyeron A todos Los destruyeron A todos Todos los que estaban Aquí Los destruyeron Vamos a quedarnos Un rato Por aquí Porque estoy viendo Que esto El enemigo Ha tomado Una zona No está nada bien Nosotros con una Antiaérea No es bueno Que nos estemos Metiendo por ahí Contra tanques enemigos Que están conquistando El punto Si no Es que Eso ya se sabe Lo mejor Es esperar Que ellos avancen Un poco Allá viene uno Allá viene uno No sé si lo pueden ver Es que no No creo No creo que le vaya A poder hacer daño Yo desde aquí Ojo por ojo Oye ¿Qué pasó hermano? Ahora lo mejor Que podemos hacer Es movernos de aquí Con el weaver wheel Con el weaver wheel ¿Qué les parece? Mo, 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 mo Uy, uy, uy Miren esto Miren esto Miren esto Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy El weaver wheel Está que arde hermano El weaver wheel Está muy, 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 muy Muy caliente Ahora lo seguro Es que me tengo que mover De aquí Porque Ya dos enemigos Me tienen localizado Entonces lo mejor Que puedo hacer Es movilizarme Rápidamente Fuera de aquí Utilizando la guerrilla Esto es tácticas de guerrilla Vamos a movernos por aquí Con calma Y con cuidado Sí Sí, ya soltamos Ya soltamos nuestra Y aquí ya estamos en desventaja Porque estamos al aire libre No tenemos nada de blindaje Porque no tenemos nada de blindaje Absolutamente nada, nada, nada De blindaje No tenemos 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 nada de blindaje Vamos a quedarnos un rato más inmóviles por aquí Lo escucho ¿Qué pasa hermano? ¿Te gusta andar paseando con esa cosa por ahí? ¿En verdad? ¿En verdad? ¿En verdad te gusta andar paseando con esa cosa por ahí? Bueno De verdad que no hay Ya lo escuché Lo escuché Nivelador Bueno, perdimos la misión Bueno No se puede hacer mucho Bueno, como vieron chicos Una partida Tutangard Estos son más o menos Unas partidas locas Que a veces me salen a mí ¿Qué les puedo decir? Que me salen Pues a veces estas partidas locas Así que de repente me salgo a jugar con 6.7 Y me meto a jugar con Cosas así que pasan de repente No sé si a ustedes les pasa Pero por lo menos esto Esto forma parte de The War Thunder también Esto es una partida loca Estamos jugando con un tanque 4.7 Y yo estaba jugando en Como ustedes vieron Estábamos en 7 Porque teníamos Creo que era un objeto Que fue el primero que destruimos con el Tiger Si no me equivoco Estábamos jugando con 6.7 O sea, podíamos conseguir hasta 7.7 Pero creo que era un 906 Que fue el primero que destruimos Y estábamos jugando con el Oswe Claro, tuvimos suerte Como pueden ver Muchas personas no saben esto El T-95 es un tanque muy duro Además lo voy a poner aquí en vista previa Pero se le puede disparar O sea, tratando de tocarlo aquí Aunque él tiene este por lo menos El que es la versión Free Tiene un revestimiento adicional por aquí Pero ¿qué pasa? Tenemos a su hermano El T-28 Como pueden ver Ya es un poquito más denso Aquí de lado Que fue donde nosotros disparamos ¿Ves? Yo sabiendo esto Sabiendo esto Me aproveché de eso ¿Por qué? Porque conozco los tanques Entonces O sea, por lo menos Por lo menos ¿Qué estoy intentando Yo decirles con esto? Conocer a los tanques A veces los ayuda mucho A poder trazarse sus jugadas Como pueden ver El off-width Modificaciones Estoy utilizando dos tipos de municiones Estoy utilizando La... ¿Dónde está? Esta munición No, esta no es Esta... 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 Estoy utilizando esta munición Y estoy utilizando esta munición Para las antiaéreas Para los aviones Eh... No Esta... 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 Esta velocidad No, es esta Creo que es esta Sí, esta es la que estoy utilizando Y esta Aunque se podría muy bien utilizar esta Que no la tenía investigada Ahora se me está dando cuenta Que sí, está investigada Ok Aunque esta Esta es más rápida Ok El punto es que estoy utilizando esta Como pueden ver A menos de 100 metros A menos de 500 metros La cantidad de penetración que tiene Es más que suficiente para penetrar a los tanques Esos Con los que me conseguí Y no es nada Hacerlos estallar Un 4.7 A veces El conocer las debilidades de sus enemigos Los van a ayudar en batalla Indiferentemente de El tanque Que te... O el vehículo Bueno, en dado caso Aquí estoy utilizando Utilice el Oswild Como un vehículo Cazacarros Aunque no lo es Pero es válido Es válido También se puede hacer Bueno chicos Eh... Comenten Que les pareció el video Que les pareció esto Que les pareció Esas... Esas cosas En cuestión Comenten Que es lo más importante Y aquellas personas Que están llegando nuevas Al canal Por favor Suscríbanse Y metan el dedo durísimo A la campana Porque con eso Cada vez que se loguen Youtube les va a estar informando Cuando son colgados Nuevos videos Si ustedes En cuestión Eh... No le meten el dedo a la campana Cuando ustedes se loguen en Youtube En su página de inicio en Youtube Y yo he colgado O el canal en si Haya sacado nuevos videos No les va a informar De que hay nuevos videos colgados Entonces es muy importante Que al suscribirse También le metan El dedo a la campana Para que estén campañados En el canal Seguirme por Twitter Chicos Para que estén al tanto De cualquier cosa nueva De la que yo me entere Será colocada por ahí Por Twitter Y muchas otras cosas más Y como siempre les digo Por lo menos las personas Que ya son viejas En el canal Saben Si ustedes en verdad Me quieren ayudar Con lo cuelguen Este video O cualquiera de sus preferencias En sus redes sociales Favoritas Que con eso en verdad Chicos Me están dando una ayuda Impresionante En verdad Y Si ustedes quieren colaborar Con el canal Por supuesto Bueno mis queridos amigos Espero como se los había dicho Que les haya gustado Comenten Que para mi es lo más importante Sus comentarios en realidad Para mi De todo eso Son lo más importante Porque me interesa saber Que piensan Y bueno Sus opiniones Mira está bien esto No está bien esto Me gustó esto No me gustó aquello Puedes hacer esto O podrías hacer aquello Otro Estos son cuestiones Claro Hacer Salir Decir Bueno voy a salir A hacer una partida Con el Weeblewee Estos son cuestiones que salen No les estoy diciendo Que ustedes van a salir A hacer una partida Y se la van a hacer Se la pueden intentar hacer Tal cual como eso Pero eso sencillamente Fue una cuestión De que me salí Me destruyeron el Tiger Y entonces yo digo Bueno salgo a la partida No no voy a salir Me voy a aguantar Un rato más Salgo al Weeble Y veo si puedo derribar Uno o dos aviones Y entonces después Salió pues Salió eso Sencillamente dije Estoy solo El punto está solo Mejor me escondo Y espero a ver Que pase alguien por ahí Y porque sabía Que los enemigos Que estaban por ahí Juro iban a subir O sea eso es algo a ley De que iban a subir Iban a subir Porque siempre Las personas tienden A buscar el respawn Y dije bueno Los agarro Después de destruir al enemigo Mi primer pensamiento Es que tengo que moverme De aquí Porque ya saben Donde estoy Y bueno Lo demás salió solo Y bueno chicos Nos estamos viendo La próxima Chao 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 Chao